Muy lindo y muy gratificante, porque no es solamente entregar una vivienda. Acá se va a desarrollar un hogar con una familia, con proyectos, con la vivencia del día a día, pero también con esos proyectos a mediano y a largo plazo. Para el desarrollo de cada uno de los miembros de la familia, para los proyectos personales y familiares, y eso es lo bueno de entregar una vivienda. Una vivienda que contenga, que a partir de la contención que ofrece un hogar, a través de la vivienda puedan proyectarse durante generaciones venideras. El gobernador le agradeció la parte de la urbanización de la municipalidad. Sí, la municipalidad estuvo presente con la sobra de urbanización, que no es menor, pero sabemos del déficit habitacional. Como siempre digo, voy con la verdad. Pero el déficit habitacional no es solamente acá en esta zona, ni en Mendoza, es a lo largo y a lo ancho del país. Que también se ve deteriorado en forma indirecta y directa con la construcción de vivienda. El Estado hace estos proyectos, esta iniciación de vivienda, pero después se ve deteriorado por la gran inflación que hay. Hablaban de un 3% y ahora de un 7%. Entonces esto es impredecible. Tenía que ir urgente buscar el rumbo económico y darle previsibilidad, porque es para el bien de todos. La certidumbre es necesaria. La incertidumbre crea círculos viciosos, donde nadie se presenta a licitación, donde uno calcula un certificado de obra y después tiene que hacer los ajustes. Y esto va a un deterioro y a un círculo vicioso en su conjunto, en toda la sociedad. Intendente, el gobernador habló de 200 emprendimientos que están en ejecución actualmente en el departamento de San Martín. ¿Se puede saber si dentro del mediano plazo vamos a tener oportunidad de otra entrega más de vivienda aquí en el departamento? Sí, en Alto Verde, el barrio Esperanza. Es un sistema de vivienda que es moderno, que es sustentable, que se denomina comercialmente como casa forma. Ese es otro de los que creo que ya tiene unos 20 días que entregarse. Intendente, bueno, ¿cómo es el plan para ingresar a una vivienda, tener una vivienda propia? Sí, es difícil. Tiene que estar el Estado siempre presente, porque en estos momentos tan críticos que está viviendo la macroeconomía, que nos repercute en forma, en el día a día, en forma cotidiana. Entonces tiene que estar presente. Se puede hacer a través de un sindicato, como es el caso del Centro Empleado de Comercio, de cooperativas de vivienda, con la inscripción en el Instituto Provincial de la Vivienda. Y creo que ya el municipio vamos a tener que darle soluciones habitacionales. No sé si de esta cuantía, en cuanto a calidad de viviendas, pero hace falta. Hace falta en todos los distritos, barrios. Acá, en esta zona, muchísima gente, apenas me bajé, dice, por favor, necesitamos viviendas. Y lo sé, lo sé, lo sé perfectamente. Pero esto viene durante décadas, este déficit. Entonces, la Nación tiene que tomarlo como una política de Estado, porque la construcción moviliza mucho la economía. Crea círculos virtuosos en cuanto al mecanismo y el engranaje económico que crea en el lugar. Intendente, ¿hay un número aproximado del déficit ocupacional que tiene nuestro departamento? Yo no le puedo dar con exactitud, pero le digo, en el día a día de las audiencias o nuestras gestiones a puerta abierta llegan y le puedo asegurar que un 20 o 25% es por el tema de vivienda, el resto por empleo y muy poco por la parte de infraestructura. Y cada vez ese deterioro social que estamos viviendo, el municipio está desviando su atención a las tareas que tiene que cumplir para atender estos problemas. Cuando llegué hoy, una señora dice, no tengo forma de llevar la luz, no tengo forma de llevar el agua, ella vive con un chico discapacitado. Entonces, el municipio tiene que estar presente. Y claro que nos tenemos que sensibilizar y tener empatía por ese vecino. Pero también quiero aclarar que los recursos económicos como municipios son limitados y tienen que cumplir las funciones y las competencias que son propias del municipio, como no solamente el barrido, el alumbrado, la limpieza, sino cada vez se van sumando más competencias. Y una de las competencias, uno de los desafíos que tenemos que trabajar muchísimo y también como una política de Estado municipal va a tener que ser la solución habitacional. Gracias. Gracias.